¿Cómo es el simple hecho de tener unas cuantas horas libres? Porque bueno, ahorita hay que aprovechar para hacer las tareas, para descansar si se puede, en lo que llegan los demás profesores. De hecho, ah colega, nada más es amigos, ahorita hay que aprovechar ese tiempo y que por cierto aprovecho para grabar. Y que por cierto, aquí tenemos algunas de nuestras cosas básicas, porque el día de hoy, bueno, pues vamos a ver si nos gusta, si logramos concluir lo de la renta de nuestro departamento. Pero bueno, eso ya lo van a estar viendo ustedes dentro de un rato. De hecho, ahorita estoy aprovechando para pasar en limpio algunos de mis apuntes. Ya llevo unos cuantos apuntes pasados en limpio, aquí bueno, voy a ir almacenando algunos de mis documentos. Y les voy a ser honestos, es que hay algunas tareas que no alcance a hacer, más que nada por el tiempo de transporte, porque fuimos a comprar algunas cuantas cosas. Ya para uso personal, un ejemplo, pues viene siendo parte del uniforme, ¿no? Que esa es la playera. Pero ojalá, ojalá sí nos guste y sí quede bien lo del departamento, porque me gustó. Es más, ustedes lo van a ver, les digo, sé que también les va a gustar. Ah, me inventen amigos. Pues ahorita nos iban a dar un ride para el centro, pero pues me tengo que quedar aquí para esperar a la señora de la renta. Que honestamente no sé si esto sea como un llamado del destino de habernos dicho que nos fuéramos, pero espero que todo termine bastante bien. Lo único que el cuarto no nos lo van a dar el día de hoy, porque no llegó el chico que iba a desocupar, entonces hasta el día de mañana. Cuando menos sí me interesa ir sabiendo, conociendo las rutas, pues de la universidad a, pues del lugar donde vamos a estar viviendo. Y ahora sí que ni modos, a esperar y a hacer un poquito de tiempo. Hasta que tenga la oportunidad de estar con ustedes, y ahora sí bien y de una forma bastante tranquila. Porque no inventen, o sea, chequen nada más amigos. La tanta soleada que nos hemos estado metiendo. Pero que la verdad súper valió la pena, porque ahorita es una guerra por conseguir cuartos. Todos están contra todos y parecen judas. Hasta dicen, ah sí, vamos a rentar, vamos a hacer roomies. Y a la mera hora, te cuchillan y te dicen, sabes qué compa, fíjate que no, o apartan el cuarto para ellos solitos. No sé, esto no es madre. Cuando menos nosotros, preocupación cero. Porque bueno, pues ya tenemos un buen lugar, bastante bonito, buena ubicación. O sea, están, me gustó, estoy bastante contento. Y que honestamente me da mucho gusto el poder compartir todas estas experiencias con ustedes. Es bonito y van a ir conociendo también varias, varias de las personas que me rodean. Y también, si les soy honesto amigos, es que esta carrera me ha intimidado un poco. No digo que me ha desanimado, por el contrario, estoy bastante motivado. Pues ustedes ya saben, venimos de una carrera que al menos yo considero sí es algo pesada. O sea, la arquitectura tiene lo suyo. Pero pues aquí vengo desde cero, hay muchos términos que yo no conozco. Que pues como varios de mis compañeros vienen saliendo de la preparatoria, pues ellos ya se relacionan un poquito más con todo esto. Y aún así, les digo a ustedes, si les llega a pasar algo semejante, pues no se preocupen. Todos empezamos. Algunos van a empezar sabiendo un poquito más al inicio de una carrera. Ya tal vez porque tengan familia médica o si son arquitectos, abogados y lo que sean. Puede que pase eso. Pero precisamente la constancia y la estudia y la dedicación van a hacer que tarde temprano ustedes también estén preparados y tengan ese conocimiento. Solo échenle ganas, amigos. Que de hecho, es lo que vamos a hacer nosotros porque tenemos tarea. Solo que no quería despedir este vlog. O sea, creo que el día de ayer no me despedí como se debía. Por no decir que no me despedí, no quería que se repitiera en su mismo día. Muchas gracias, chiquitines, por haberme acompañado en otro día más. De corazón espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Les digo, la casa la van a ver en unos cuantos días. Cuando ya esté todo listo, apenas la van a desocupar. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales porque así me van a estar apoyando como creador de contenido. Y sin más que decirles y deseándoles un excelente día, tarde o noche, no importando cuando estén viendo este video. Les recuerdo que este no es un adiós, pero sí, hasta la próxima. Como siempre, muchísimos besos. Y sobre todo, muchos abrazos amigos. Hasta un próximo video.